¿Cuál es la decisión de la Junta Municipal de Protección Civil? El creciente aumento de los casos en estos últimos días, todos sabemos bien y lo vemos a diario en los partes de prensa que ustedes los medios de comunicación dan a conocer, tenemos muchos casos positivos por hisopados, otros tantos que se suman por nexo epidemiológico y bueno esto nos da la tranquilidad de poder realizar estos test rápidos aquí en nuestra ciudad, en el ámbito del hospital Suchón, en el laboratorio, el hospital Pedro Suchón. Lo cual sin duda que también va a agilizar mucho la situación para en algunos casos puntuales y bajo las indicaciones que establezcan los profesionales del hospital Pedro Suchón, porque ellos van a decidir en qué caso hacer los test, bajo los protocolos que establece el Ministerio de Salud de la provincia. Se van a llevar a cabo, estuvimos ya haciendo la compra de los test, creemos si Dios quiere que para finales de la semana que estamos iniciando o principios de la otra tendríamos que estar teniendo los test aquí. Y bueno, de ahí en más se comenzar a trabajar, aprovechar sin duda esta entrevista que vos no estás haciendo para también empezar a generar conciencia que ya debería estar y mucha responsabilidad social en todos los habitantes de nuestra ciudad. Todos tenemos que hacernos cargo de la cuota aparte que nos toca a cada uno de nuestros lugares. No puede salir el intendente o la policía o los bomberos o los personales del hospital Suchón a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer luego de 8 o 9 meses. Ya sabemos todos que se puede y qué no se puede. Exactamente, o sea, todos sabemos bien que tenemos que tener el distanciamiento personal, más allá de la higiene que tenemos que tener en cada una de las actividades que hacemos, el uso continuo del tapabocas o barbijo, respetar los protocolos que nos establecen en cada uno de los lugares donde vamos y sin duda de lo más importante es cumplir con el aislamiento de aquellas personas que fueron positivos o que fueron contactos estrechos de positivo porque sin duda que eso es tal vez lo que hoy nos está generando un poco más de duda y es lo que uno trata de decirle cuando me dirigía a todos quienes estaban presentes aquí en el acto que acabamos de finalizar. Dije eso, todos nos tenemos que hacer responsables, no tenemos que esperar que venga alguien o que el intendente, la policía, el bombero o algunos, alguien nos diga esto se puede hacer y esto no. Como te dije y como vos bien lo comentabas, ya a esta altura sabemos qué podemos hacer y qué no se puede hacer y tenemos que tratar de poner el esfuerzo que nos queda, sacar las ganas de donde no las tenemos. Sin duda que todos estamos ya cansados entre comillas de la situación porque bueno, esto viene desde marzo, vamos a cumplir 8 o 9 meses de esta situación y sin duda que el cansancio está, pero tenemos que hacer el último esfuerzo, todos nos piden lo mismo, nosotros lo reiteramos también así que le pedimos a la comunidad la responsabilidad social que a cada uno nos compete porque queremos que esto termine lo antes posible rogamos a Dios, a la Virgen de la Candelaria que esto así sea, así que bueno, ojalá que esto en poco tiempo más sea una anécdota de la que tuvimos que vivir. Estos test van a permitir hacer más testeos, más sesopados en San Carlos o obtener el resultado más rápido porque sabemos que los profesionales de la salud a diario están haciendo, no sé la cantidad, pero en oportunidades 15, 20, 25 y también hay una provincia que está un poco desbordada en toda esta cuestión, ¿no? Sin duda, la idea es tratar de que se puedan sumar algunos de los que se están haciendo habitualmente pero como bien dije, los profesionales de la salud determinarán en qué caso tal vez es necesario hacerlo de una manera o hacerlo de otra así que eso es lo que vamos a hacer, lo que ya estuvimos comentando con los integrantes, los profesionales del equipo de salud nosotros les vamos a dar a ellos que tengan los test, ellos serán los encargados de acuerdo a su criterio y de acuerdo a los protocolos que establece el Ministerio de Salud de la provincia, cómo llevar adelante los mismos.